Una mañana de sol La conoció de perfil Y se enamoró Hasta la nariz Ella es menor que el anís Él es mayor que su edad Juntos son los dos Una eternidad Y una palabra mamá Y una palabra papá Y me quedaré Con tu libertad Y me quedaré Con tu libertad Él da consejos sin fe Ella no quiere escuchar Él es el saber Ella es la verdad Ella prefiere el café Él siempre quiere olvidar Ella quiere más Ella quiere más Él quiere la paz Ni una palabra mamá Ni una palabra papá Y me quedaré Con tu libertad Ni una palabra mamá Ni una palabra mamá Ni una palabra papá Ni una palabra papá Y me quedaré Y me quedaré Con tu libertad Ella es la palabra mamá Y me quedaré Con tu libertad Y me quedaré Y me quedaré Con tu libertad Y me quedaré